En el alto el Pirineo soñé que la nieve ardía y por soñar lo imposible pensé que tú me querías pensé que tú me querías de mí con el Pirineo y eso es para que les hemos hecho la tradición y lo que cuenta es el poema de Marcel Abadí que estuvo puesto en música por Bernard Boué y Marcel Abadí No me quepos en la nata gota a la vez de su toma mi don Marino No me quepos en la nata gota y ahora con la mano derecha a la mano derecha a la izquierda 1, 2, 3 derecha adelante para atrás derecha izquierda adelante mano derecha y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, 1, 2, 3 para la izquierda y para la derecha y para la derecha delante y para la derecha y para la derecha a los delicios hierro a la derecha la princesa la princesa segunda figura la segunda figura no 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 el final de segunda figura la segunda la segunda 1 2 3 1 2 3 1 2 3 pasen por pareja 1 2 3 1 2 3 y la pareja a su derecha y volvemos al principio de izquierda 5 6 y cambiamos de sitio mira 3 4 cambio de lado para atrás al sitio ya ahora vamos a escuchar la música que va a dar una vuelta en la figura 1 y 2 para que vayáis pillando en que momento está la figura 1 y 2 preparados 1 2 3 adelante para atrás para atrás y a su sitio los discos del otro sentido para atrás para atrás para atrás segunda figura para los 3 adelante 1 2 3 1 2 3 2 3 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 8 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 12 15 15 12 12 13 15 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 16 15 ¿Por qué vienen tan contentos los logradores? ¿Quién la ha escrito? Su abuelo. ¿Su abuelo? ¿Su abuelo? ¿Su abuelo? ¿Quién lo ha escrito en esta canción? ¿Un artista? Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!